¿Cuántas llevan? Siete ¿Sí Marcos? Siete dice Pura chaneca ¿Aquí se va a salir o qué? ¿Aquí se va a salir o qué? ¡Ay ay ay ay! ¿A la verga que me tocó? ¡Más que va! Yo digo que nos vayamos ¿Qué? Yo digo que nos vayamos ¿Qué le va a comer? ¡La manguera! ¿Aquí usted no quiere hacer fuerza? A ver que se le desconecta ¡Ocho! ¡El piña! ¡Compas déme después la mano y ya no se pase de verga! Ahí van las mojarras ¿eh? ¡Compas! No las voy a jalar porque... ¡Van las mojarras! ¡Van las mataste! ¡Mucho las habían agarrado! ¡Se entiende a las mataste! ¡Van los viejitos! ¡La chanequita! ¡Está muy grande! ¡Es una iguanita verde todavía! ¡Dice que son los huaraches! ¡No! ¡Ustedes! ¡Ja! ¿Quieres la mano güey? ¡Te vas a llevar la piedra! ¡Si quieres! ¡Ya! ¡Ja! 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 ¡Ja!